Cinco. Larga 80, abrir 40, izquierda 3, izquierda 80, derecha 2, o sea, a la izquierda le ve fondo, larga 30, abrir 50, tras cartel, abrir 30, frenando, izquierda 3, foco interior, abrir 30, izquierda, derecha 4, fondo, 80, listos, abajo, frenos, derecha 2, 50, tras camino, izquierda le ve fondo, abrir 20, y en valle izquierda 4, menos, ojos de tierra a 3, calle derecha 2, más, ojos de tierra a 2, larga 20, 20, sale izquierda le ve fondo, abrir 70, y en garaje izquierda 4, más fondo, y abrir 30, izquierda 4, aguantar, y abrir 60, tarde izquierda 2, más, 50, ojo está, tarde 2, más, 50, a esto a Juanjo, derecha le ve, 20, frenando, derecha 1, más, ojo interior, sale, izquierda le ve fondo, y abrir 30, en valle izquierda 4, larga 20, fondo, quedar 30, ojo patina, derecha 2, salir bien, ojo interior, vaya, 40, izquierda le ve fondo, 50, derecha 9, abrir 60, y derecha le ve fondo, y abrir 30, frenando un poco, derecha 4, más, abrir 40, derecha le ve, frenando, izquierda 1, vuelve, 50, vamos, en segundo post, izquierda 5, larga 40, fondo, 5, larga 40, fondo, quedar 30, frenando, derecha 3, cae en izquierda le ve, frenando, 3 está, cae en izquierda le ve, frenando, derecha 2, cae en izquierda 2, más, cae derecha 2, para izquierda le ve, cae en derecha 3, 70, vamos, izquierda 5, abrir a valla, frenando, izquierda 3, menos, 5, abrir a valla, frenando, izquierda 3, menos, cae derecha 2, sale derecha, izquierda le ve fondo, 60, en fin, cae en izquierda 5, fondo, cae en derecha le ve, 100, en cartel izquierda 5, frenando, ojo empuje, izquierda 3, 3, se pone, 20, derecha 3, ojo interior, cae en izquierda le ve, abre 50, en blanco, izquierda 3, frenando, cae derecha 2, más, ojo interior, abre 40, derecha 2, menos, quedar 20, izquierda 2, menos, 2, menos, la izquierda, 50, derecha, izquierda le ve, fondo, y 70, frenando, mucho abajo, izquierda 3, menos, se empuje, se cierra 2, menos, escupe, 3, menos, se cierra en valla, 2, menos, escupe, sale derecha leve, para izquierda 3, más, fondo, para derecha leve, frenando, cae en izquierda 3, frenando, ojo exterior, derecha 1, vuelve, abrir 20, derecha 3, doble, posible fondo, segunda, aguantar, izquierda 4, corta, 70, izquierda 4, menos, cae derecha 4, más, larga 20, cae en izquierda, 4, menos, cae derecha 4, más, doble, segunda, fondo, y primero por medio, 60, vistos, ojo freno, izquierda 3, más, cae derecha 4, fondo, quedar 50, izquierda 3, cae derecha 3, más, cae en izquierda 3, doble, larga 30, 30, cae derecha 3, más, larga 20, 3, más, larga 20, cae en izquierda 3, más, cae derecha 3, más, 30, vistos, derecha 3, más, tocar bota y sucia, 30, ojo el culo, eh, derecha 3, más, saco interior, cae en izquierda 3, más, larga 30, abrir 20, y en piedras, izquierda 3, más, aquí 3, más, cae derecha 4, para izquierda 4, y queda 20, frenando, derecha 3, más, 3, más, está 50, derecha 9, cae en izquierda 4, corta, y 20, frenando, en cartel, izquierda 3, cae derecha, leve, cae izquierda 3, más, cae derecha 3, más, 3, más, se va a quedar 20, izquierda 3, más, para derecha 3, más, 80, vistos, derecha 4, más, corta, 60, vistos, 4, más, corta, 60, vistos, y en stop, izquierda, leve, cae derecha 3, más, corta, 20, 3, más, corta 20, trazante, punto 20, izquierda 4, para derecha 3, ojo interior, subia, 50, derecha 9, corta, izquierda 30, frenando, izquierda 4, 4, queda 30, tarde derecha 3, queda 50, izquierda 2, más, vamos, 2, más, 20, derecha 3, cae en tarde, izquierda 3, más, queda 20, derecha 3, más, queda 30, izquierda 3, derecha 4, fondo, y abril 70, vamos, fondo, y abril 70, y derecha 5, 5, queda 30, frenando, izquierda 3, más, corta, 3, más, corta, cae derecha 3, menos, sale, en izquierda 3, más, fondo, 70, vamos, derecha 4, doble, y quedar 30, en hueco, vaya, tarde, izquierda 3, ojo en la hueco, vaya, izquierda 3, quedar 20, derecha 3, más, posible, fondo, abril 60, vamos, derecha 4, cae en izquierda 3, 3, sal, trasante, derecha, izquierda, leve, fondo, 30, y derecha 4, más, cae en izquierda, 5, fondo, 30, disto, trasito, izquierda, 5, fondo, 80, y de primera señal, izquierda 5, queda 20, frenando, trasgastante, 60, frenando, derecha 2, menos, redonda en primera, abril 70, derecha 4, más, fondo, 20, izquierda leve, quedar 50, y derecha 4, aguantar, 4, aguantar, quedar 50, izquierda 4, más, ojo en falla, se cierra, 3, más, y abril 20, frenando, izquierda 2, sale, sale derecha, leve, fondo, abril 80, manos, y derecha 5, fondo, y abril 30, frenando, 5, fondo, 30, frenando, derecha 3, más, corta, ojo inferior, 70, señal, izquierda 4, queda 30, y derecha 4, más, fondo, corta, 60, disto, en arbolón, derecha 3, larga, 20, ojo interior, y escupe, cae en izquierda, 3, más, dios, cae en derecha, 3, más, ojo inferior, queda 20, izquierda 3, más, larga, 50, ojo, se cierra, 2, más, se cierra, 2, más, queda 20, derecha 2, más, abre fin, salir bien, bien, listos, la red está muerto, aquí, izquierda 5, fondo, 60, 5, fondo, 60, y regresante por izquierda, fondo, 40, derecha 5, corta, y ojo 20, frenando, 3, a 4, más, ojo está 4, más, quedar 30, izquierda 4, cae en derecha, 4, más, fondo, 4, más, fondo, quedar 80, traslasante, izquierda 5, fondo, 5, fondo, para derecha, leve, fondo, 50, izquierda leve, vamos, izquierda leve, queda 50, derecha 5, menos, para izquierda leve, fondo, 20, frenando, se le echan 4, más, doble, quedar 30, botan, izquierda 4, 80, y meta, vamos, vamos. Muy buena.